... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y nuestro primer tema de debate esta noche será la reforma a la salud, la cual fue declarada hoy prioridad por el presidente Santos en una reunión con la unidad nacional por tratarse de una ley que el pueblo está esperando y que es necesaria. El mandatario también reafirmó que la salud en Colombia dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental. ¿Qué pasa con el proyecto de ley ordinaria de la reforma a la salud que mete en cintura las EPS y regula los precios de los medicamentos en el país? Vamos a debatirlo esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque hablaremos de esos efectos que ha traído para la economía la reforma tributaria. Los posteros del gobierno afirman que ha estimulado la creación de empleos y ha generado más equidad. Sin embargo, hay muchas críticas a la reforma que dicen que está creando un hueco fiscal y trayendo más carga para los trabajadores. ¿Qué pasa con esta reforma tributaria y qué tan bien o mal le ha sentado al país? El tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¡Qué verdadero placer darle la bienvenida esta noche a 360 a los congresistas Simón Gaviria y Hernán Pinagos, así también como a Mario Valencia y a José Roberto Acosta. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista, qué gusto volvernos a ver. Mire, tema de la salud. Ya sabemos, el presidente, yo lo leí en el titular, dijo, esto es un tema de prioridad. La gran pregunta es, ¿de qué tamaño es la crisis de la salud acá? Yo creo que el presidente recibió un sistema de salud en serias dificultades. El sistema de salud ha venido logrando una cosa importante. Estamos a puertas de llegar a la cobertura universal. Y eso creo que es un logro significativo para el gobierno. El gobierno tiene que enfocarse, digamos, en dos cosas fundamentales. Garantizar la solvencia de largo plazo. Recordemos que el presidente, antes de recibir el sistema de salud, el gobierno anterior tuvo que decretar una emergencia social, dada la crisis económica del sistema de salud. Y dos, garantizar que ese aumento en la cobertura sea con calidad para el paciente, que sea el paciente con dignidad. Ahora, muchas de las cosas que estamos tratando de resolver con esta reforma a la salud logran ambos propósitos. Por ejemplo, control de precios de los medicamentos. Una proposición aprobada en la Cámara con más de 96 firmas, una votación apoteósica. En ese caso, se dio libertad de precios bajo el ministro Diego Palacios. Eso llevó un recobro excesivo del fosígado y, por lo tanto, puso en peligro el sistema. En Colombia, hoy por hoy, se pagan los medicamentos más costosos de América Latina. En el ejercicio reciente, de 59 medicamentos comparados con España, 55. Son más costosos en Colombia que en España. Y nosotros tenemos que entender que es que cuando un producto médico tiene patente y la vida del paciente en materia cardiovascular o de alta tensión, depende de ese medicamento, se aprovechan del paciente y cobran cifras extraordinariamente altas, mucho más altas que en las de Europa. La pregunta también es, veámoslo en la perspectiva, y ahorita me cuenta, ¿qué le dijo el presidente esta mañana cuando se reunieron? Le dijo, bueno, este es de carácter urgente. ¿Usted cómo ve el tamaño? Usted que ha sido un estudioso también de la crisis del agro. ¿Cuál es peor? ¿La crisis de la salud o la crisis del agro en Colombia? Entra el diablo y escoja, pero... ¿De ese tamaño es? Sí, pero este tema de la salud es que es tan complicado como todos los colombianos sabemos. Creo que con esta reforma no se resuelve nada. Esto es una reforma que pretende que todo cambie para que todo siga igual. A las EPS solamente se les cambia de nombre, ya no se van a llamar EPS, sino gestoras. En el primer debate que hubo en la Comisión Séptima ya metieron una cantidad de micos, entonces cambiaron una cosa que estaba en el proyecto original, que era que iban a recibir una remuneración y ya lo cambiaron, entonces ahora sí van a recibir un ingreso, o sea que se les va a permitir tener utilidades. Esta es una reforma tributaria que no elimina a la salud como un negocio, sigue siendo un negocio, y más grave aún, en esta reforma tributaria se incluye que la salud va a depender de la sostenibilidad fiscal, de la regla fiscal, o sea que, insisto, las EPS van a seguir vivas, el sistema va a seguir funcionando de la misma forma, en la cual los usuarios siguen siendo tratados como clientes y solamente pueden acceder a la salud si tienen cómo pagar, pero además se mantienen una serie de gabelas que tienen hoy las EPS. Ya vamos a verlo, porque acá hay un gran tema, como decís, está bienvenido. No solamente se han dado cuestionamientos, ausentismo para votar, muchos no van, que tienen un hermano médico, que la mamá está enferma, está hospitalizada, bueno, mejor dicho, son dichos de todo. ¿Usted cómo ve esta reforma, y por supuesto que el gobierno la mande en ambulancia, a que sea aprobada antes de diciembre? Bueno, lo primero es que, claro que hoy hay, digamos, dificultades en el tema de salud, muy complejas y que hay que resolver. Seguramente la reforma, la ley ordinaria no resuelve todos los problemas de salud del país, pero de alguna manera que hay unos hechos evidentes que pueden ayudar. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de las EPS y de las gestoras, claro, porque lo primero de lo que se han quejado todos los colombianos, o de lo que nos hemos quejado los colombianos, es de la intermediación en salud. Es decir, lo que más nos preocupa es que los recursos de la salud se vayan a pagar costos administrativos y no llegue a lo que tiene que llegar, a lo misional, a pagar los médicos, las enfermeras, los medicamentos. Pues eso es el primer tema que hay que resolver. Yo creo, por ejemplo, que el tema de las EPS, la creación de esa nueva figura como gestoras, es un tema que estoy de acuerdo con usted. No es un tema que resuelva uno de los problemas, pero además de eso no hace que el recurso se vaya directamente a lo misional, sin lugar a dudas. Lo segundo, si hay un tema interesante, y es que hoy, con el nuevo sistema, o más bien con la ley ordinaria de salud, los recursos se van a manejar directamente desde el gobierno, desde el Estado. Y eso es una cosa interesante, porque recuerde usted que gran parte de las dificultades que se han tenido en el parezado obedecen a que esos recursos serán invertidos como lo hicieron algunas EPS. Hoy hay 58 intervenidas, deben 1.8 billones de pesos que esas EPS y que esos recursos no se vayan a ese tipo de cosas, a canchas de golf, a un poco de inversiones que no tienen nada que ver con lo misional, pero claro que hay que tener juicio, porque sin lugar a dudas, ese nuevo sistema de gestoras, yo en lo personal tampoco lo acompaño. Vamos a mirar la perspectiva. José Roberto, bienvenido. Gracias, Sasa. Yo quisiera hacer una especie de paralelo con lo que ha sido el sector educación, y aquí está pasando algo similar con el sector salud. Se ha mejorado cobertura, como lo dice el representante Simón Gavilla, perfecto, pero el tema de calidad es deplorable. Y lo mismo ha pasado con la educación. Se mejoró el tema de cobertura y en calidad absolutamente nada. Solo que a diferencia, el sector de educación tiene un doliente, la Mane, y bloqueó el cambio de la ley 30. Y aquí no hay ningún Mane, no tienen doliente. Es más, tienen unos intereses absolutamente reprochables dentro del Congreso. Sabemos que hay congresistas que tienen buena parte de su burocracia, de su fortín político, de su cartera política en el sector salud, y nadie se mete con eso. Al contrario, los que no están metidos ahí se vuelven casi cómplices de aceptar ese tipo de impedimentos que no tienen ninguna base jurídica. Ojalá ese tipo de maniobras dilatorias no terminen hundiendo esta ley ordinaria, y por eso la preocupación del gobierno. Yo diría que sí hay una presencia incómoda por parte de Acemi, de Jaime Arias, haciendo cabildeo constante en nombre de las EPS, que me parece a mí muy lamentable. Él está defendiendo el derecho de las EPS, pero yo consideraría que una de las cosas valiosas de la reforma, aparte del tema de costo de medicamentos y disminuirlos sustancialmente para los colombianos, es lo que causa el mal servicio, que es la integración vertical en la salud. Todo el proceso. La integración vertical, ¿qué es? Es cuando la EPS es dueña del hospital. Entonces, ¿qué es lo que hacen las EPS? La EPS gana por tener afiliados y pierde cuando ellos se enferman. Entonces, si ella es aparte dueña del hospital, y es la que decide si se hace la cirugía, qué se receta, qué medicamento, qué tratamiento, adivinen qué va a pasar. Y díganme si ustedes conocen esto. Se niegan los servicios, la gente tiene que acudir a tutela. Hay largas filas para acceder a emergencias. Las citas se demoran una cantidad de tiempo impresionante, y los pacientes están sometidos a un ejercicio constante de tramitología y de papel. Una cosa muy importante de esta reforma es el fin de la integración vertical. Pero fíjese. Eliminarle a la EPS. Además, el caso... Pero por la EPS. Por la EPS. La EPS no va a poder ser dueña de hospitales. Y una de las cosas muy importantes que nos mencionó el caso de Salucop es que es a través de esa integración vertical por donde se roban la plata. Las cajas de compensación igual. Pero las cajas de compensación les introdujeron eso en primer debate, y como les estamos viendo, nosotros consideramos que es supremamente inconveniente que ese incentivo perverso es negación de principios. Pero la herramienta de corrupción, que es la integración vertical, se sostenga en el principio. Hay una cosa que usted menciona, representante, que es... En el actual sistema de salud, los usuarios acudían a las tutelas para obtener el acceso a la salud. Aproximadamente unas 100 mil tutelas... Bueno, esta reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso en estos momentos, elimina ese mecanismo que puedan acudir a las tutelas y lo envía al Consejo de Estado. Eso no está bien el proyecto, lo envía al Consejo de Estado para que... La tutela es constitucional, esto no es solo ley ordinaria, la tutela no se podría acabar por ley. Puede que cree otros mecanismos expeditos de descongestión que aspiran a ser más breves que la tutela. No, es por una razón, porque es que como la reforma no elimina el carácter de negocio de la salud, es decir, si la salud sigue siendo con ánimo de lucro, siguen estando intereses privados ahí vinculados, y además está atado a la regla fiscal, a la sostenibilidad fiscal del país, entonces un juez no podría fallar a favor de eso. No, eso no es cierto. Esas críticas que están haciendo, por ejemplo, la Federación Médica Consaliana. Creo que no lo han evaluado, digamos, de manera precisa, por varias razones. La primera, porque por el contrario, hoy, tal y como está, la reforma a la salud, pero no esta, la ordinaria, la estatutaria, otorga mayores derechos a los usuarios. Acuérdese que la ley estatutaria lo que se hizo fue elevar a la categoría de derecho fundamental de segunda generación, el derecho a la salud, lo que no existía en el pasado. Es decir, por el contrario, hoy tiene muchas más herramientas un juez constitucional para declarar ese derecho ante la negación de un servicio, ante la negación de un procedimiento. Entonces, lo que ocurre es que en la ley ordinaria hay otras circunstancias que son mucho más operativas. Que en últimas, digamos, estoy de acuerdo en que ahí está la realidad de la verdadera reforma. Pero de ahí a que se le pierda la categoría, las posibilidades al usuario para acudir al juez de tutela, no. No lo ve usted. Para nada. ¿Qué le dijo antes de que me conteste a José Roberto? ¿Qué le dijo el presidente? Le dijo, ¿esto tiene que estar para diciembre? Esta mañana el tema de salud es fundamental. Pero yo creo que no hay cosa más importante que pueda hacer el Congreso de Colombia ahorita que arreglar nuestro sistema de salud. Reconociendo el logro importante de llegar a la cobertura universal en salud. Yo creo que eso es muy valioso. Pero no podemos llegar a la cobertura universal en salud con un sistema desfinanciado y sin atender a la gente con dignidad. Por eso yo repito, el tema de medicamentos en esta reforma es fundamental. Para ayudar a la gente en su bolsillo y para ayudarle a muchos pacientes que son abusados. ¿Por qué no le están votando entonces? ¿Por qué los congresistas van y dicen, hay ausentismo, no se presentan, las votaciones no van? Ponen hasta los impedimentos y presentan el impedimento. Yo hoy me retiré brevemente de la plenaria de Cámara, fui a la plenaria de Senado y por lo menos en lo que concierne al Partido Liberal y gran parte del Partido de la U, la gente estaba ahí presente. presente es... Pero presente en el debate, hay que votarla y no se va a... No, y votando. ¿Qué es lo que ocurre? Se retiró, se ausentó el pueblo, se ausentaron los verdes, es parte de una estrategia parlamentaria que es razonada. Pero fíjense una cosa, lo que menciona el representante de lo de los controles de los precios, porque ese debate ya se dio... Esperen que tengo que ir a hacer... Tengo que ir a una pausa. Pero lo menciona solamente una cosa para dejarlo ahí sobre la mesa. Ese tema de los medicamentos es que le ponen un control a los precios de los medicamentos en la fábrica, no en la comercialización. No, está en los mayoristas. No en la comercialización de los medicamentos, es en la fábrica. Vamos a ampliar ese tema a veces que va a la farmacia. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir hablando de esa reforma a la salud, la cual el presidente Santos ha dicho tiene prioridad en el Congreso para ser aprobada en diciembre. Ya regresamos. Decimos que en el Senado la prioridad en este momento tiene que ser la reforma a la salud. Es una reforma que el pueblo colombiano está esperando, una reforma necesaria. Ya se hizo una reforma, se aprobó una ley estatutaria en donde se le cambió el sentido a lo que debe ser la salud. Dejó de ser un negocio para convertirse en un derecho fundamental de los colombianos. Para que ese derecho sea un derecho que realmente puedan gozar los colombianos, necesitamos la reforma ordinaria que está en proceso y por eso le hemos dado prioridad en el Senado a esa reforma. Mire, José Roberto, una cosa es lo que dice el presidente, con muy buenas intenciones. Podrán decir, mire, aquí yo quiero que aprueben el tema de la salud, pero veamos la agenda. Pues hay prioridades. Aquí estaban debatiendo en el Congreso el tema de Isagen, están mirando el presupuesto para el 2014, están mirando el tema de refrendación, están mirando un montón de cosas. La gran pregunta es, ¿usted sí cree que tengan miedo para sacar esta reforma adelante o se va a convertir en otra reforma a la justicia? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, espero que no, que ese capítulo haya quedado olvidado, que ha sido además muy doloroso hasta parar el representante Simón Gaviria. Pero aquí es una necesidad, es fundamental. Pero aquí tenemos a alguien que estuvo al frente de la Cámara, como presidente de la Cámara, y aquí tenemos al presidente de la Cámara, que conduce los hilos y no va a decir en el debate. Bueno, muchachos, pongámonos. Una gran preocupación, vuelvo y repito, es que esto no tiene un doliente. Aquí los representantes me han dicho que hay lobby de ASEMI, de los hospitales. Claro, son los que están metidos en el negocio. ¿Cuánto se mueve en cifras? No, la cifra puede ser, en lo público, unos 30 billones de pesos. 30 billones, entonces, es más que el de educación. Vuelvo y repito, en educación hay un movimiento social, como lo decíamos fuera de cámara con el doctor Penagos. En salud no hay ese movimiento social, no hay esa movilización social, no hay ese gremio del usuario. Hay el gremio de los que prestan el servicio. Pero yo veo, por ejemplo, desde el punto de vista... Es que el usuario que está protestando ahí está enfermo. Pues, bueno, pero... Esa está en la camilla, no puede venir acá. Esos perros que lo atiendan en una clínica. Y hay algo que lo va a dejar muy contento, que es la cobertura universal. El problema es cuando se den cuenta del costo en calidad que va a generar esa cobertura universal y la desfinanciación del FOSIGA para el tema de esa calidad. Ahí es donde yo espero que haya una movilización social, porque, con todo respeto, desde el Congreso no veo a nadie que sea el doliente del usuario. Pero fíjese que, por ejemplo, en el debate de salud, que hoy está en Senado, que llegará una vez... Se le llega a Papa Caliente, se le va a llegar. Llegará a la Cámara, sin duda. Esperamos que de aquí a la semana entrante, pues, sea previo. Pero fíjese que, por ejemplo, en el proyecto de Rusia hay contrapartes. Si se quiere hablar, digamos, en esos términos, por ejemplo, de un lado están las EPS haciendo su defensa y convirtiéndose en gestoras y, bueno, buscando la manera de poder seguir administrando el sistema y tener, digamos, algunas posibilidades de intermediación. Y de otro lado está la asociación de clínicas y hospitales. Y si usted lo siente a ellos, digamos, son posiciones siempre encontradas. La asociación de clínicas y hospitales buscando más lo que efectivamente, por lo menos, yo acompaño, buscando un poco más las asociaciones de clínicas y hospitales que los recursos se vayan a lo misional. Porque acuérdese que una de las dificultades que llevaron a la quiebra a las EPS, a lo de clínicas, hospitales y demás, es que las EPS retenían el dinero, jugaban o... Especulaban, o invertían en otras cosas. En el sector financiero con ellos y a modo de glosas les llegaba el recurso a los hospitales, en especial a los públicos, de manera tardía. Al punto que hoy, yo por eso estoy de acuerdo en el sentido de que el tema de las EPS que sigan participando, yo no estoy muy de acuerdo por eso. Porque está absolutamente demostrado que nunca hicieron una intermediación como yo. A punto de que el ministerio, en muchos casos, hacía lo que conocíamos como giro directo, y era ante el incumplimiento de las EPS, le pagaba directamente al hospital. Y yo digo yo, pues que siga pagando de él. A mí me preocupa mucho, porque hay muchas críticas sobre eso. Yo creo que sí hay dolientes, Jorge Roberto, hay denuncias de la Asociación de Hospitales y Clínicas de la Federación Médica Colombiana, que además ya han hecho denuncias sobre las cosas que tiene el exigo esta reforma, en la cual a mí, digamos, me sorprende que vaya a salir una buena reforma que brinde un sistema de salud, no solamente de cobertura, porque la cobertura no es un carnet del Cisbén, sino además de calidad, como tú lo mencionas, pero que mantenga los mismos actores. Yo no sé cómo va a haber un buen sistema de salud si los actores son los mismos, si se mantendrá la intermediación financiera. O sea, nos va a salir otra reforma tributaria a la que vamos a tener que hablar, como la ahorita en el segundo bloque. Pero es que esto es peor, porque lo único que van a hacer en el sistema de salud es realmente cambiarle los nombres. Entonces ya no son EPS, sino gestores. Ya no es el POS, sino mi plan. Ya no es el FOSIGA, sino salud mía. Como usted lo pinta, eso es cosmético. Es absolutamente cosmético. Insisto que el fondo no se cambia en este fondo. El mecanismo de intermediación no se cambia. Me gustaría destacar dos cosas muy importantes. La primera es, yo diría que lo que logramos en costo de medicamentos es pensar en el paciente. Es un triunfo. Que no es algo, es un triunfo final. Dos, yo creo que el tema del giro directo y del fondo común para todo el sistema acaba el tema de intermediación financiera. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que el sistema elegir a la EPS, la EPS detiene el giro, se da a los intereses y se demora en pagar el hospital. Eso se acaba con el sistema porque hay un giro directo. Pero me gustaría que no menospreciaran el tema de integración vertical, porque es un cambio sustancial. La gente que trae a la clínica, eso se la lleva a los alimentos, a esos, los farmacéuticos, a esos. Si nosotros rompemos la integración vertical y separamos el tema de clínicas del tema de EPS y no damos ese manejo, no solo mejoramos el tema de servicios, sino también acabamos con la principal fuente de corrupción en la salud, que es a través de la contratación de las clínicas. O sea, eso es un tema chico. Pero sabe una cosa, ¿qué denuncia la Asociación de Hospitales y Clínicas? La Asociación de Hospitales y Clínicas denunció que el primer debate que ya se hizo en el Congreso, en la Comisión Séptima, en el proyecto original se decía que la unidad de pago por capitación iba a ir a un fondo, que era el de salud mía, y que solamente se le iba a pagar a los gestores cuando se brindara el servicio. Bueno, la Asociación de Hospitales y Clínicas está denunciando que eso se eliminó del proyecto. Entonces, es decir que en principio los fondos, tal y como está hoy, sí irían a las gestoras sin tener que pasar, digamos, por otro... Hay un tema. Y quizás irían las mismas gestoras las que harían la auditoría sobre eso. Bueno, hay un tema que no quiero dejar pasar de lado. Se lo quiero preguntar de una vez directamente. Es el tema político. Usted conoce perfectamente cómo se mueve el Congreso. ¿Usted sí le ve agenda a esto? Sí. Miren, les cuento una cosa. Con todo lo que hay, con todo lo que hay vigente, no hay tema más importante en lo político, en lo electoral y en lo social que la salud. Les voy a contar una encuesta que hizo César Caballero. César Caballero, al principio de la legislatura, preguntó qué es lo más importante que puede hacer el Congreso. 2% fueron a militar. Bajar el precio de la gasolina, 13%. Paz, 19%. Reforma a la salud, 41%. ¿Y por qué se fueron entonces por reforma a la justicia? No hay tema más importante. No, al principio de esta legislatura. De esta, de esta. No hay tema más importante. No hay tema más importante. Salió la reforma a la salud, que es más difícil de tramitar que la ordinaria, que sacar la reforma a la salud. Yo estoy convencido, convencido de su importancia. Es cierto que al ministro, y esto se lo pregunto por el marco de lo que ha pasado en el Congreso, ustedes que están allá, que cuando se ve un tema de ausentismo, cuando no están votando, cuando la gente no aparece, muchos dicen, al ministro lo dejaron solo. Lo dejaron aquí, parado, exponiendo una reforma, uniendo el pecho, y a la hora de ir a probarla, nadie está saliendo a los debates. ¿Usted cómo ve ese punto? Es el tema de impedimentos. Es el principal problema del tema de impedimentos. Lo que dice la encuesta de César Caballero, de cifras y conceptos, pues es evidencia de que la salud es lo peor que tenemos hoy día. O sea, no es que, es la preocupación de que la gente no tiene ni cobertura ni calidad. El punto es si con esta reforma se va a lograr. Yo tengo mis dudas, porque aunque desde el punto de vista formal, se quiebre con la integración vertical, en la práctica nosotros sabemos cómo son de hábiles, no solo los políticos, sino los mismos gestores actuales de salud, para tratar de hacer toda clase de sociedades, de SAS, de intercomunicaciones. ¿Usted está pensando que van a crear la triquiñuela, y que van a hacer el andamiaje, y van a terminar robándose la plata de salud? Yo pregunto si el proyecto de ley considera una entidad con dientes para controlar verdaderamente ese rompimiento vertical. ¿Qué es lo que empezamos a concluir? Exacto, porque si es una manifestación solo legal, pues ahí se quedará letra muerta, y será un saludo a la bandera como muchas otras leyes de nuestro país. ¿Cuáles son sus conclusiones? No, pero de alguna manera, digamos que desde lo operativo, este proyecto es un proyecto que sí recompone algunos temas. Yo soy de los que digo que el ministro de Salud es una seria y correcta, y si el ministro evidencia que ese proyecto no va a cumplir los efectos que él pretende, yo no tengo ninguna duda que el mismo ministro se bajaría de esa reforma y llegaría a través de decretos reglamentarios, como muchos han dicho, que inclusive muchas de las cosas se pueden resolver a través de decretos reglamentarios para resolver algunos de los asuntos. ¿Eso sería aquí el plan B? Algunos de los asuntos. Podría ser, pero miren, yo solo para evidenciar, digamos, la voluntad, y hablo por la Cámara de Representantes porque no conozco exactamente lo que ha ocurrido en el Congreso, pero cuando hablaban del tema de integración vertical que le da directo a las EPS, lo planteaba el representante Simón Gaviria, las mayorías de la Cámara apoyaron eso sin ninguna dificultad. Cuando ha sido de, digamos, de salir con firmeza y con decisión a atacar lo que ha sido la actitud, digamos, compleja, difícil, y hasta ilegal de las EPS, entonces, lo debo decir, también ha salido con fortaleza. Lo que están diciendo también es que hay un gran lobby por parte de las EPS. Sí, seguramente es eso. Es que no estamos cuestionando las cualidades morales del ministro, si es muy bueno o es muy malo. Lo que estamos viendo es si se rompe con lo que hay de fondo, que es el negocio de la salud. La efectividad de la ley. Si va a ser una ley efectiva. Si la salud deja de ser un negocio, como lo es en este momento, 20 segundos, Mario. Yo creo que con esta ley no lo es porque mantiene los copagos y las cotas moderadoras, mantiene el régimen contributivo, mantiene el régimen subsidiado, no se fortalece la red pública hospitalaria, mantiene, por ejemplo, que las regiones, los gobernadores y los alcaldes sean los que puedan nombrar libre nombramiento y remoción a los funcionarios en el sistema de salud de las regiones. 20 segundos. Yo creo que se logran cosas importantes. La primera es costo de medicamentos para los pacientes colombianos. Es una cosa muy poderosa. Volver a Colombia, un país de bajo costo de medicamentos, romper la integración vertical es un tema también fundamental de la reforma en luchar contra su corrupción y luchar contra la negación del servicio. Yo creo que esos son dos pilares fundamentales. El giro directo y el fondo único también rompe la intermediación financiera. Y para rematar, digamos, la T760 dejó el tema de subsidio de contributivo, pero eso se converge en el 2015. En el 2015 vamos a un plan unificado, plan universal, donde están incluidos todos los temas, menos temas cosméticos y otros. Vamos a ver la reforma en el sentido correcto. Vamos a la pausa porque regreso vamos a hablar de otra reforma. Esa ya fue aprobada, ya está funcionando, pero hay muchas quejas. La reforma tributaria. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar de una reforma. La reforma que a Mario Valencia le encanta, la reforma tributaria. Esa reforma nos vendieron como una maravilla. Esa reforma que muchos dijeron, mire, con esto se baja la gasolina, con esto vamos a tener un mayor recaudo y mejor distribución. ¿Cómo va la reforma tributaria? Va como habíamos previsto que iba a ir esa reforma tributaria. Es terrible. Es horrible. Es una reforma tributaria absolutamente regresiva. Es una reforma tributaria que evidentemente grabó a las clases medias, a los trabajadores para disminuirle los impuestos a los grandes capitales del país. Y es una reforma que como resultado de eso está hoy generando un hueco fiscal. No como dice el ministro... O sea, hay hueco fiscal. Sí, hay hueco fiscal. No es cierto lo que dice el ministro Cárdenas. El ministro Cárdenas está engañando a los colombianos cuando dice que no hay hueco fiscal por una razón. El recaudo actual con relación al recaudo del año pasado sí ha aumentado, pero no con relación a la meta fiscal que tenía el gobierno de haber recaudado lo que... Deme cifras porque es que un televidente normal no entiende y dice... ¿Cuánto le recaudo? El ministro Cárdenas ha recaudado 62 billones de pesos y recaudó efectivamente 58 billones de pesos. Que el impuesto de renta cayó en 795 mil millones de pesos. El IVA 956 mil millones. El de Aranceles 10 mil 500. En el CRE se esperaban recaudar 588 mil y se recaudaron 367 mil. O sea, en todo hay un desastre, en todo ha disminuido el recaudo, insisto, con relación a la meta. Luego, sí hay un hueco fiscal que el gobierno está intentando tapar, tanto con la venta de Isagen como, por ejemplo, con el tema del 4 por mil. ¿Usted lo ve tan catastrófico? Pues veo unas cosas que nos preocuparon. Yo, la verdad, en la reforma tributaria tuvimos choques muy duros con el ministro de Hacienda. Como todos ustedes saben, nosotros veníamos abogando por la disminución de mil pesos en el tema de la gasolina. En este tema fuimos derrotados. Yo estaba en desacuerdo con volver a crear la doble tributación en Colombia. Ese tema lo logramos salvar. Yo quería que las regalías fueran no deducibles del impuesto de renta. Ahí fuimos derrotados. Yo alerté sobre los temas relacionados de una cantidad de temas y por eso yo tomé la decisión de no votar la conciliación de la reforma. Y desafortunadamente, acá descubrimos un documento interno de la DIAN. ¿Qué nos dice el documento interno de la DIAN? Bueno, y es una aclaración muy importante. No es frente al recaudo del año pasado. Colombia viene con un recaudo excepcional que jamás ha pasado en la historia de este país. Pasamos de 65 billones de pesos de recaudo a 105 billones de pesos de recaudo. Una cosa impresionante. ¿Qué pasó este año? Frente a la proyección, por ejemplo, en renta van disminuidos menos 463 mil millones de pesos de lo previsto. En ventas está colgado casi el 12% de lo previsto. Ha caído 1.8 billones de pesos el recaudo. En retención en la fuente estaba previsto 19.7 billones de pesos. Ha caído menos 1.3... Todo lo que me ha dicho ha caído. Ha caído. ¿Qué ha subido, más bien? Con razón quiere inventar mis agentes. Con razón quiere inventar mis agentes. ¿Qué es el nacional del consumo ha subido? Hay un desfase muy profundo. Esperaba recaudar 270 mil y van en 470 millones. Hay un desfase muy profundo que es en dos puntos muy importantes. En el CRE, cuya reglamentación ha sido muy negativa, donde frente a la meta del 100% han recaudado tan solo el 62% de lo previsto. Y en aduanas, donde hay un hueco de 1.4 billones de pesos. Lo que significa es que este documento interno es para el mes de agosto. Estamos hablando de un déficit global de 5.6 billones de pesos. 5.6. No significa que no hayan aspectos buenos de la reforma tributaria. Yo creo que el tema de salarios para las madres comunitarias, de desgrabar los colombianos, se ganan 3.7 millones de pesos. Están en paro, se ganan 3.7 millones de pesos. 3.7 millones de pesos es valioso. Lo que nos preocupa es que los temas gruesos de recaudo no están dando resultado. Y él cree que se esperaba como una sobretasa de renta, se volvió una presuntiva renta de fuente que tiene jodidos a los empresarios de Colombia con el capital de trabajo y que no está recordando lo que iba a recordar. Después de la autopropaganda del senador Gaviria respecto a la reforma tributaria y que su partido terminó aprobando, tristemente, y que los colombianos van a sufrir, o ya están sufriendo, déjeme decirle que estoy sorprendido por el cinismo del ministro de Hacienda. Hoy sale a decir que el recaudo aumentó 5 billones, y como aquí lo han dicho en la mesa, entonces que como aumentó 5 billones, que no necesitamos vender Isagen, que lo que estamos haciendo es simplemente quitándole un problema a las finanzas públicas, casi que desprecia a Isagen como un elefante blanco. Pues no, es una verdad a medias. Cuando yo era chiquito y mi papá me oía decir verdades a medias, me echaba juete. Aquí deberíamos pedir la cabeza del ministro, por lo menos, porque está diciendo mentiras. Sí, pues a los congresistas, yo soy un mero ciudadano, pero estoy indignado, porque está diciendo mentiras. El hecho cierto es que se esperaba un aumento del recaudo de 11 billones, y solo aumentaron 5. Entonces hay un hueco fiscal de 6 que espera cubrir con la venta de Isagen. Ah, bueno, entonces vamos por partes. Y ya ahorita hablaré de la irregularidad constitucional del tema de Isagen. Usted en su hipótesis o en su análisis lo que dice... Hipótesis no, cifras, números. Por las cifras. Usted por las cifras dice, por estas razones específicas que van a terminar vendiendo Isagen. Acá hay un hueco. Ojalá que no, porque violarían la constitución. Y ese hueco hay que llenarlo con algo. Hay un hueco que les tocó echar para atrás lo del 4 por mil. Bueno, el gobierno lo que ha planteado frente al tema de la venta de las acciones de Isagen es que con esos recursos lo que pretende es, digamos, destinarlos al tema de infraestructura. O sea, va a ser carreteras. Todo lo que tiene que ver con las vías y todo lo que tiene que ver con el tema de vías para la prosperidad. Bueno, todo ese tema de vías de primer orden. Pero sí hay un hecho, por ejemplo, evidente. Se planteaba ahí y tiene que ver con la implementación del CRE. Más que decir que el CRE tuvo o no efectos positivos, es una cosa evidente que la implementación del CRE no se logró en el tiempo esperado, no se llevó a cabo tal y como se planteaba. Y eso ha generado un déficit ahí bastante complejo. De hecho, para el año entrante entiendo que el presupuesto del año entrante se va a reducir en 5 billones de pesos y ya está básicamente anunciado. Y así se va a plantear. Se va a reducir, pero acabaron de aumentar 3 billones por los paros campesinos. Perdón, pero nosotros no... Pero eso tiene que ver es con el 4 por mil. Ah, sí, aprueban la red de 4 por mil. Es decir, viene una mini reforma tributaria y espero que la gente esté muy atenta a esa mini reforma tributaria. Porque los recursos que pretenden obtener para el sector agrario de 3 billones de pesos se van a obtener del 4 por mil, de unos puntos del 4 por mil. O sea, viene una mini reforma tributaria y eso ha dicho que viene otra reforma. Es que lo que se ha planteado... En el proyecto inicial que el gobierno presentó al Congreso de la República, el presupuesto, había una disminución de 1.5 billones de pesos para el sector agrario. Que le tocó a raíz de los paros compensar con una plata que no tiene, que hoy no tiene, que le va a obligar a hacer una mini reforma tributaria. Pero espérese un momento. A ver, esta reforma tributaria, exactamente recuerdo yo, el año pasado por esta misma época, la montaron en la ambulancia, la enviaron al Congreso y les dijeron, señores, allá les mando el paciente, por favor, aprueben eso. En tiempo récord. En tiempo récord. Eso fue en la ambulancia. Por eso recapitulo los dos temas. Porque es que estamos viendo una reforma a la salud. Roy Parrell le estaba diciendo que aprobaran la reforma rápido los juristas porque los iba a dejar el avión para irse a las regiones en... Ahora, estamos viendo una reforma que se le hicieron muchas críticas y aquí estamos debatiendo meses después las críticas, los efectos. Estamos viendo ahora otra reforma que es la reforma a la salud, va en la misma ambulancia. En la misma ambulancia. La montaron en la misma ambulancia, la acaban de prender la sirena y le acaban de decir, señores, háganme el favor, ya aprueben eso. ¿Vamos para lo mismo? Yo se los pregunto en esta momento. Esta cantidad de leyes debilita al Estado. Entendemos los temas porque hay unas predicciones para hacer. La plata de agricultura. La plata de agricultura viene parte por una decisión presupuestal. Pero la disminución original del presupuesto, yo creo que es una crítica que hay que hacerle al saliente ministro de Agricultura, es el recorte grande viene porque le asignaban plata y no se la gastaban. Por ejemplo, hay un proyecto de construir 100 mil viviendas rurales en Colombia, creo que de mucha importancia. Solo se hicieron 7 mil. Entonces, frente al no ejecutado, por eso hay unos recortes. Vienen especialmente en esos rubros. En el tema, no es una mini reforma tributaria. ¿Qué es lo que es? El 4 por mil se viene marchitando para eliminarse en el 2018. ¿Qué es lo que está previsto? Para poder garantizar recursos, porque parte de la plata del CRE va para agricultura. Es que no se va a marchitar si no se va a dejar constante el CRE. ¿El CRE se va para agricultura? Un porcentaje del 1%. Bueno, bueno, bueno. Un porcentaje. Un porcentaje del 1%. Pero digamos, así es como se logran las cosas. Pero entonces, digamos, es fácil criticar todo y criticar y criticar y criticar. Pero lo que sí es fundamental es entender que la reglamentación del CRE ha salido mal. ¿Por qué ha salido mal? El CRE conceptualmente no es tan malo como ustedes lo pintan. ¿Y el CRE qué hace? Antes, cuando existían los parafiscales, cuando uno pagaba nómina, pagaba los parafiscales. Y el CRE es un impuesto sobre utilidad. Que se cobra sobre utilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las industrias o empresas que tienen mucha mano de obra, que crean mucho empleo, se les eliminan los parafiscales y se les fortalece. Y las industrias intensivas en capital, bancos, minería, petróleo, etcétera, 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 se les graba en las rentas. O sea, es una redistribución de los que crean mucho empleo a los que crean poco empleo. Y ese es el CRE conceptualmente. Se esperaba que se liquidara anualmente con el impuesto sobre renta. Pero lo cambiaron. ¿Y se cambió varias cosas? Una retención en la fuente, pero esto es un tema de la diálogo. Una retención en la fuente. Otra retención en la fuente constante y presuntivo. Y eso es lo que viene ocurriendo en este tema del capital de trabajo a las empresas. La concepción del CRE si era perverso por una razón. Es porque se está cambiando un impuesto que usted está cobrando casi directamente por el salario. Y es más difícil disminuir el número de trabajadores por un impuesto que depende de la utilidad. Y todos hablamos de la contabilidad creativa. ¿Cómo son de genio las empresas aquí para disminuir las utilidades y pagar menos impuestos? Pero no impuesto al trabajo, no impuesto al capital. No, no, no. El gobierno había previsto esto que para los próximos años el gobierno ya tenía en la meta, en el marco oficial de mediano plazo, ya se sabía que el recaudo por CRE iba a ser menor y que iba a tener que ser compensado con recursos del presupuesto general de la nación. Es decir, de los requisitos de todos los colombianos. Sí, José Roberto. Una cosa, representante, y quiero corregir algo con su beneplácito, y es que no es fácil criticar. En Colombia no es fácil criticar, que algunos sean críticos facilistas, pero en materia tributaria hemos hecho crítica que hemos dejado escritas en columnas en absoluto detalle, pero absolutamente ignorada por ustedes en el Congreso. Y hoy están el mismo ministro lamentándose de los resultados tan terribles. Él cree, para su información, muchas empresas manejan la caja y solo mostrarán la utilidad a final de año. ¿Quiénes han terminado? Le recuerdo que es que la persona que hizo las críticas en el Congreso fui yo. Sí, pero terminó su... usted como presidente del partido terminó. Pero digamos que de algunos... ahora hay que mirar también... El Partido Liberal estuvo frente a la Néstor Mónica. No, yo no voté. El Partido Liberal es la mojada. Pero no hay unidad de bancada. Pero hay que mirar que... No hay unidad de bancada. No hay que decir las críticas porque tanto recuerdo que el Polo fue el único Partido que se salió de la votación porque no había garantías. Recordemos también que de alguna manera uno de los objetivos de la reforma, y en especial con la eliminación de los padres fiscales, porque no podemos ver todo exclusivamente desde el punto de vista de recibir la reforma. Voy a dar la palabra. Tengo que hacer una pausa obligatoria. Inmediatamente vuelvo con usted y le doy la palabra para que les ponga los puntos sobre la mesa. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Vamos a bajar a partir de esta noche el precio de la gasolina en 136 pesos por galón. El precio del diésel se mantiene congelado de acuerdo al convenio que se hizo con el gremio transportador. Esto obedece a que la fórmula que se ha venido aplicando es de doble vía. Cuando los precios internacionales suben, el precio sube y cuando bajan, el precio baja. Estamos aplicando la fórmula y a partir de mañana baja el precio en 136 pesos por galón. Regresamos a 360. Bueno, una pequeña rebaja. Porque si sale a hacer un anuncio, pues cuando suben los precios de las gasolinas lo hacen a medianoche y cuando bajan salen y hacen un show. Yo solo quería plantear que el tema de la reforma tributaria, digamos, no se evidencia exclusivamente respecto de recaudas y demás. Porque uno de los objetivos de la reforma tributaria, y hablamos aquí por fuera de cámaras, tenía que ver con el tema de generación de empleo y el tema de la formalización de empleo. Pero acá hay una crítica muy fuerte. Claro, pueden haber discusiones frente a la generación de empleo. Yo soy de los que creo que sí se genera empleo, muy pequeñito, pero alguito. Pero lo que sí no tengo duda es que esa reforma tributaria se ayudó a formalizar empleo. Es decir, la formalización laboral ha aumentado de manera importante, no lo que todos esperaban seguramente, pero sí ha habido formalización laboral. Es decir, uno lo ha venido evidenciando precisamente por esas gabinas que se han dado. Yo simplemente voy a dar cifras del DANE. Sí, eso son cifras inventadas. La ocupación total del agro, en términos del empleo, pasó del 17 al 16 por ciento. De la industria del 13 al 12 por ciento. Datos del DANE. En agro se perdieron 223 mil empleos, en industria 228 mil y en construcción 73 mil. ¿En dónde está el millón de empleos que dijo el ministro Cárdenas que iba a generar la reforma? No, y de hecho eso sí se planteó mucho en la plenaria de la Cámara. Nunca nadie, digamos, aceptó el hecho de que la reforma tributaria iba a permitir crear empleos. No, pero por ese fue el argumento por el que nos metieron en la reforma. Sí, pero en la reforma, por eso siempre se planteó. En una grabación ante los del Sena. No, el hecho es el mismo ministro. El ministro, a medida que fue avanzando el debate, ese argumento lo fue perdiendo un poco y reconoció que iba más al tema de la formalización. Ha sido muy prudente, porque cuando no está en Cámara dice que esos empleos solo se crean en los computadores del DANE. Y aquí solamente se generan empleos en los computadores del DANE. ¿Por qué no sale a la calle? ¿Dónde están los empleos? Los datos agropecuarios son los datos, pero ¿por qué estaban en paro y no trabajaron en ese mes? Los economistas, para mirar los datos del DANE no hay que mirar la tasa de desempleo. La tasa de desempleo no es lo único que explica el Estado. Estoy entrando en la renta, finalmente quedan menos de cuatro minutos y no quiero dejar pasar Isagen. ¿Qué dijo usted frente a Isagen? El debate que hicimos hoy frente a Isagen fue, cogimos la reforma tributaria y mostramos la caída prevista del recaudo en 5.6 billones. Revisamos las nuevas cifras previstas del Consejo Ministro de ayer frente a la venta de Isagen. Y hay unas cifras que empatan demasiado bien, que es la caída en la proyección del recaudo y el valor de Isagen. Cansan también. Uno de los temores que tenemos nosotros es que la venta de Isagen tenía que ver más con la reforma tributaria que con una decisión estratégica de venta de la actividad. Ese fue el debate de hoy. Es decir, ¿le quiere complementar un saludo? No, pues coincido absolutamente con el representante Simón Gavilla. Eso es como las zapatillas indígenas que sencillamente la encontraron ahí. Vamos a vender el televisor porque el papá borracho estrelló el carro y hay que arreglar. Así de sencillo. Y lo peor es que se va a violentar la Constitución. Y yo sí quiero aprovechar este programa para hacerlo manifiesto con dos representantes a la Cámara en el Congreso porque se viola la Constitución, artículo 334, ley de renta fiscal. ¿Dónde se venda? Exacto. Mire, el decreto de venta lo firmaron los ministros. No, señor, no lo pueden firmar ministros. Los ministros tienen que someterse al artículo 334 de la regla fiscal y específicamente al decreto 1790 que debe ponerse en frente al Comité Consultivo de Regla Fiscal. Miren, Isagén es un ingreso extraordinario. Se está violando también la ley 1473 del 2011. Como ingreso extraordinario no se puede tener en cuenta como ingreso estructural. Eso no va para carreteras, eso no va para meterse en vías. No puede que se vaya para eso. O sea, puede que se vaya para eso. Yo no, pues digamos, necesitamos carreteras para haber conseguido otras fuentes de financiación. ¿Y qué vamos a hacer con las carreteras si ni siquiera en el campo hay que seguir? Pero fíjense una cosa, está la irresponsabilidad de ese ministro de Hacienda que tenemos, el doctor Mauricio Cárdenas, que es un ministro que salen ayer del Consejo de Ministros a decir que el precio va a subir 328 pesos. ¿Por qué sí? Porque además tomaron como precio inicial de venta de la empresa, tomaron el precio más bajo del rango y no tomaron el precio más alto. Es decir, que si esta empresa se hubiera vendido cuando el ministro Cárdenas por capricho se le ocurrió venderla, violando las leyes que ha dicho el doctor José Roberto y violando todos los procedimientos en el Congreso al que no se le consultó la venta de Isagén, el Estado hubiera perdido 500 mil millones de pesos, más que Dragacol. Pero sí, digamos que el debate es eso. Primero, si de manera unilateral el ministro puede o no vender a Isagén y hasta qué punto debió haber llegado, haber, digamos, pasado por el Congreso esa solicitud. Ahí hay un argumento que habrá que hacerlo. Y segundo, el objetivo, el fin, el destino de esos recursos. ¿Por qué no pueden decir que vamos a vender un Isagén por una cosa y es para otra? Hay que decirlo, y con todo respeto al ministro, la gente duda de que efectivamente el destino de esos recursos sea para atender las vías y no para tapar el hueco fiscal que hay complejo. Es la verdad. Eso es como cuando usted lleva en el banco, le dice usted que ocurrió el sobregiro. Ese es el tema que se está escuchando en todos los pasillos del Congreso. Pues bien, lo que tiene que hacer el ministro es dejar absoluta claridad al Congreso y a la opinión pública, a todos los colombianos, hacia dónde van los recursos, cuál es el objetivo, porque yo también estoy de acuerdo. En 20 segundos. El tema de vías es todo. ¿Cómo ve lo de Isagén? ¿Se vende o no se vende? Lo de Isagén, pues ya lo de Isagén tomado por parte del ministerio, nosotros tenemos una preocupación muy grande frente a esta reforma tributaria, los impactos correspondientes de la misma, cómo se va a tapar el hueco. Es 6 billones hasta hoy, pero esto a diciembre se puede poner peor. Falta el último trimestre. Y por lo tanto, nuestra preocupación en ese sentido es, si nosotros vendemos un activo para tapar un hueco, después tapamos el activo, el próximo año lo tenemos, nos quedamos con el hueco el próximo año y sin el activo. Y sin Isagén. Sin televisor, sin cama, sin absolutamente nada. ¿Qué concluye usted en 15 segundos, José Roberto? Sin conclusión, el ministro está pagando los platos rotos de la reforma tributaria con una improvisada e inconsulta venta a Isagén, violando la constitución, violando la ley y suplico a los representantes y a los senadores, por mis hijos, porque yo voy de salida, que respeten... No, con eso es pesimista, José Roberto. No, es que es como de un menú del país, pero por mis hijos, que no se venda Isagén ante las violaciones de forma y de fondo en ese tema. Si Isagén hoy tiene tres demandas y vamos para una cuarta, desde la red, por lo que se dice tributaria, estamos promoviendo otra demanda, por lo que dice José Roberto, en el tema de la violación del marco fiscal, de la ley de sostenibilidad fiscal. Y es importante que sepan los jorbitos, que si hoy esa empresa se vende, como la quieren de ver el ministro Cárdenas, estaría violando la ley y quienes compren esas acciones, tendrían que estar sujetos a que podría fallar en contra de la venta de Isagén cualquiera. Señores, se nos acabó el tiempo, pero un verdadero placer. Por supuesto, congresista, gracias por aceptar la invitación, por ser la última vez. Mario Valencia, gracias también. Congresista Simón Gaviria, gracias. Y José Roberto Acosta, muy amable también. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y no olviden la repetición de este programa esta noche a las 11 y 30 por Cable Noticias. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!